Hola que más youtubers, bienvenidos a lo que es el unboxing y review de la Farchark HD o en español estas son una de las últimas gafas de la familia Farchark y podrían ser las mejores gafas FPV que hay en el mercado para drones de carreras así que vamos a hacer aquí rápidamente el unboxing y también voy a compartir con ustedes lo que es su ficha técnica y los datos más importantes a tener en cuenta para comenzar muy importante recomendaciones para que ustedes a la hora de comprar unas gafas FPV es muy importante que ustedes sepan que es el IPD o Interpupillar Distance es un dato que hace parte de la ficha técnica de todas las gafas FPV por ejemplo las gafas que yo utilizo actualmente que son estas ICHIN EV100 que son las más económicas del mercado valen 100 dólares contra estas que valen 500 dólares tiene una distancia hiperpupilar, es de 58 a 68 milímetros y la mía es de más o menos, creo que aquí lo medí con una regla de manera muy muy artesanal es de casi 70 milímetros y estas gafas tienen una distancia interpupilar de 59 a 69 así que hay más o menos como el extremo me está sirviendo o me van a funcionar que vamos a seguir aquí con el unboxing y más adelante les voy a hablar acerca de qué es el IPD y cómo lo pueden ustedes medir en casa, algo muy importante para que ustedes sepan si unas gafas les van a servir o no el IPD promedio de cualquier persona es de 63 milímetros por ejemplo este pequeño maniquí que tengo aquí en mis manos tiene un IPD exacto el IPD se mide entre el centro de la pupila de cada ojo, es de exactamente también 63 milímetros así que teniendo en cuenta esa medida y la ficha técnica de la mayoría de estas gafas ustedes pueden saber si van a poder ajustar de manera precisa los dos lentes a sus ojos así que más adelante les explico en más detalle eso así que vamos a mirar qué viene dentro de este espectacular juego de gafas así que tenemos el estuche muy característico de los señores de Parkshark el cual nos permite y nos facilita el transporte de estas gafas tenemos un pequeño código QR me imagino yo para poder descargar el manual pegatinas y un certificado de que estas gafas fuen revisadas y pasaron el quality check y tenemos señores y señores pegatinas que vamos a ver qué viene dentro de la caja como tal y tenemos dentro de esta espectacular cajita muy importante para todas estas gafas Parkshark y cualquiera que siga el formato tipo Google traten de mantener ustedes las gafas cuando no estén volando dentro del estuche y cuando se las quiten no las tiren al piso, no las pongan al piso de manera aleatoria ya que si ellas quedan expuestas dirigidas directamente hacia el sur se van a quemar así que es una de las primeras recomendaciones que quiero darles sigamos mirando qué viene dentro de la caja tenemos un pequeño pañito para limpiar internamente no lo hagan con sus camisas o si no van a rayar internamente el primer lente está dentro de las gafas tenemos el sistema de batería ahorita lo destapo a ver si viene con baterías recargables o es un sistema como tal bueno aquí dice 7.4 voltios 1800 mAh y tenemos las gafas ¿qué más tenemos? no tenemos nada más así que aquí está la advertencia y recomendación que les acabo de decir dice exponiendo los lentes directamente al sol resultará en el daño del lente LCD y en este caso en estas gafas que es la última versión internamente no tiene un lente LCD sino que viene con un lente OLED así que tenemos una tecnología mejorada que supuestamente nos puede dar una mejor calidad de vídeo interno y experiencia de inmersión volando nuestros drones así que vamos a mirarla en más detalle ¿qué tenemos en la parte? mirándolo por dentro si miramos los lentes por la parte principal es decir donde va nuestra cara vamos a encontrar las dos pantallas las cuales si movemos por debajo estas pequeñas palanquitas vamos a corregir o modificar el IPD o la distancia en la cual está cada una de estas pequeñas pantallitas así que por eso es muy importante que sepan ustedes cuál es su IPD y tener en cuenta que estas gafas se pueden modificar ese valor entre los 59 milímetros y los 69 milímetros en todo el centro vamos a encontrar el compartimiento para la micro SD y un pequeño orificio por donde el cual vamos a tener acceso visual a un LED rojo el cual estará indicándonos si el DVD está encendido o si está grabando más adelante les indico más o menos cómo funciona eso y también no sé si alcanzan a ver ustedes aquí más o menos utilicemos algo que no vaya a rayar mis lentes por dentro aquí hay unas pequeñas ranuras estas pequeñas ranuras que estoy señalando aquí me permiten utilizar estos pequeños lentecitos que se venden por separado son para aquellos que utilizan gafas así que nos permiten hacer una corrección de menos 6, menos 4 y menos 2 para aquellos que requieran o utilicen lentes si miramos las gafas por la parte de encima vamos a tener acceso a sus principales botones aquí este que dice CH indica el cambio de canal y me permite cambiar los canales de acuerdo al módulo que estemos utilizando para cambiar las bandas las bandas se deben cambiar o la mayoría de los módulos que pongamos aquí tienen un botón para cambiar bandas y en algunos módulos también el cambio de los canales se hace a través de ellos pero si utilizamos por ejemplo algunos de los módulos originales de Starzark los canales los podemos cambiar desde este punto con este otro botón que está aquí a la izquierda podemos nosotros cambiar la entrada de vídeo que van hacia las pantallas si presionamos una sola vez escogemos la entrada análoga y si presionamos nuevamente seleccionamos la entrada digital ¿cuál es la entrada digital? la entrada digital es la de HDMI ¿cuál es la entrada análoga? tenemos dos entradas análogas una que está aquí a la izquierda a través de este conector y la segunda entrada análoga es el que tiene que ver con el módulo receptor de vídeo si tenemos en ambos casos conectados entrada de vídeo por el módulo y entrada de vídeo por este lado los dos vídeos se van a sobreponer por eso únicamente se debe conectar uno a la vez al lado derecho tenemos el botón para subir y bajar el volumen el volumen que nos llega a través del receptor y sale a través de lo que es el conector que está aquí en la parte de abajo para nuestros audífonos también me faltó mencionar acerca de este pulsador o botón que dice display y control el cual también maneja el brillo y el contraste para nosotros hacer ajustes de brillo debemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer ajustes de contraste hacia adelante o hacia atrás este botón que indica HT es para el Head Tracker esta versión no tiene el Head Tracker como tal se ve de por separado y este botón que está aquí a la derecha me permite encender el DVR el DVR únicamente se va a encender si tenemos puesta una micro SD así que primero debemos meter la micro SD prender las gafas y ver si la luz se prende como tal y luego se apaga eso me indica de que hubo una lectura de la micro SD y luego para prender el DVR vamos a dejar presionado el botón por unos 3 segundos y verificar si la luz se enciende si la luz se enciende ya está el DVR encendido y si presionamos una sola vez la luz frontal porque está en este punto va a comenzar a titilar para detener la grabación volvemos a presionar y así de fácil se hacen las cosas y también a través de este botón vamos a movernos a través del menú del DVR dejando presionado nuevamente este botón vamos a acceder al DVR o su menú y moviéndonos para arriba y para abajo nos movemos a través de las distintas opciones y para seleccionar una opción movemos hacia la derecha y para podernos salir del menú del DVR nos movemos hacia la izquierda una vez y nuevamente hacia la izquierda y estamos nuevamente viendo las imágenes o el video que nos esté enviando el receptor o nuestra entrada digital también en la parte encima vamos a encontrar el ventilador que básicamente es un anti-smoke o anti-empañamiento es decir, los lentes principales que están aquí se pueden empañar ya sea por diferencias entre calores de pronto ingresamos a un lugar frío salimos a un lugar caliente o nuestro rostro es muy caliente o el clima puede hacer que esto se empañe así que lo podemos encender y para encenderlo debemos conectar el conector que trae la batería que ahorita les voy a mostrar e inmediatamente nosotros conectamos ese conector aquí el ventilador no se va a encender sino hasta que nosotros presionemos este botoncito inmediatamente nosotros presionamos este botón el ventilador se va a encender supuestamente, no sé si antes era así nosotros después podíamos presionar este botón y en 7 minutos el ventilador se apagaba ya hice la prueba en estas gafas y el ventilador no se apagó así que para apagarlo tendríamos que desconectar también este punto de conexión que viene con la batería ahora por la derecha de las gafas vamos a encontrar conector de poder entrada de video análoga bahía para el módulo del G-Tracker en el frente no tenemos nada sino el logo y al lado izquierdo la bahía para los módulos de recepción que más adelante vamos a destaparlas rápidamente no sé por qué esto es tan difícil de destapar aquí vamos a poner los módulos y yo para estas gafas teniendo en cuenta que son bien bien costosas pues simplemente quise comenzar a utilizarlas con un módulo que fuese original FastShark este módulo es de los más más económicos pero es FastShark original y no es un módulo que sea Diversity es bien sencillo pero maneja 32 canales así que más adelante lo pongo para que ustedes vean también cómo se utiliza y abajo en la descripción también estaré dejando los enlaces de este receptor económico y de las gafas ahora miremos las gafas por debajo así que al lado bueno teniendo las gafas así por debajo al lado derecho de las gafas en este caso nuestra izquierda desde el punto de vista del video tenemos el conector para el G-Tracker que es un conector análogo las pequeñas perillitas para ajustar el IPD y a este otro lado voy a hacer un poquito más de acercamiento de pronto no alcanzan a ver pero aquí dice RX y dice un 1 y dice un 0 si nosotros este RX lo tenemos en 0 lo que tenemos es apagado el módulo receptor de video si lo pasamos a 1 de esa forma se prende el módulo receptor conector para nuestros audífonos y entrada HDMI bueno la entrada HDMI ya la probé y funciona al menos y lo probé con mi computador conectando el computador directamente a través de su salida HDMI a las gafas sin embargo de una vez les digo controlar nuestro computador a través de estas gafas es casi que imposible ya que las letras son muy muy pequeñas así que se ve muy muy pequeño así que no se los recomiendo posiblemente pueda servir de pronto para ver algún video aunque lo conecté también a mi televisor es decir al decodificador de mi parabólica y con eso no funcionó así que no sé si de pronto sea que ese sistema de señal de televisión que yo esté utilizando no es compatible con estas gafas que más adelante en otro video haré otra prueba ya con un por ejemplo un decodificador de DirecTV a ver si es compatible o no así que ahora miremos y pongámosle ya el módulo como tal y también conectemos la batería y simplemente para hacer una pequeña comparativa la comparativa que voy a hacer básicamente es más subjetiva es lo que a mí me parece con respecto a las gafas que yo he estado utilizando que son estas que son más económicas de 100 dólares contra gafas de 500 dólares la diferencia es muy grande así espero que vaya a haber una mejor muy muy significativa así que miremos lo que es la batería en esta ocasión vamos a destapar porque aquí hay algo muy importante que ustedes deben saber con respecto a este cargador como tal así que esta batería es de 7.4 voltios y es de 1800 mAh así que esta batería tenemos el conector principal el cual va a encender nuestras gafas estas gafas no tienen un botón de encendido y este pequeño conector que parece un conector balanceado no es un conector como tal balanceado así que esto no se utiliza para cargar las baterías internas para cargar esta batería interna debemos utilizar este pequeño puerto el cual es de 5 voltios únicamente para cargar esta batería como tal y tenemos en la parte de arriba un botoncito que nos indica el estado el cuando llega llega con 3 rayitas que es básicamente el 80% yo ya le consumí una rayita haciéndole pruebas previas a estas gafas así que con este prendemos las gafas y con este vamos a manejar lo que es el ventilador y algo que viene aquí como novedad con estas gafas tiene que ver con el sujetador como tal de las gafas si ustedes la miran en este ángulo pueden ver que en la parte de arriba tiene como una curva y es completamente recto en este punto esto aunque no parezca de pronto algo muy muy especial es muy diferente a las versiones anteriores ya que en las versiones anteriores el cable como tal o este sujetador venía muy similar a este otro que tengo aquí en donde si yo quito la batería pueden ver que en este sujetador de gafas no hay ninguna como curvatura en la parte de arriba sino que es completamente simétrico y el problema de este diseño es de que cuando nosotros ponemos la batería por ejemplo si yo pongo esta batería aquí pueden ver que este cablecito tiende a quedar aquí en el centro así que la batería la vamos a sentir muy incómoda en nuestra cabeza y lo que debemos nosotros hacer es tratar de ajustarla de tal forma de que quede en esta posición para que esto quede lo más recto posible y no sentir tanto la batería lo ideal sería de que ya tus amigos de Farshart comenzaran a poner la batería en la parte de atrás así que con esta mejora en el sujetador cuando yo ponga aquí la batería pueden ver que esto va a mantenerse bien plano no nos va a estorbar tanto esta batería como tal que voy a prender las gafas vamos a ver si la luz necesita roja se prende o no con o sin micro SD en este caso no la tengo puesta que para prender recuerden debemos de conectar y por eso es que mucha gente pide pronto un botón de encendido ya que siempre hay que buscar y mirar donde es que se debe poner y conectar esto así que conecto y se prendieron las pantallas y también se prendió la lucecita roja así que vamos a desconectar y comenzar por poner la micro SD como se pone la micro SD es muy importante también saberlo para no irlo poner al revés y no ir a dañar el sistema interno se debe poner con los contactos hacia abajo pueden ver que tengo los contactos hacia abajo y de esta forma así que de esta forma vamos a meter la micro SD y la llevamos hasta el fondo ya debemos ver y sentir el resorte y empujarla hasta el fondo nuestra uña si tenemos algo de pronto que sea un poco largo empujarla en esa dirección con los contactos hacia abajo muy importante así que en esta ocasión nuevamente conecto con la micro SD puesta listo tenemos nuevamente la luz roja y en esta ocasión duró mucho más tiempo la primera vez que la conecté duró menos tiempo ahorita pudimos ver de que la luz roja estuvo por más tiempo así que en este momento el DVR está apagado si yo quisiera prenderlo lo que hago es dejar presionado este botón de aquí listo pueden ver que ya la luz se queda encendida permanentemente lo cual indica que el DVR como tal está encendido para comenzar a grabar presiono nuevamente suena un pip y comienza a titilar esta luz roja como tal cuando tengo las gafas puesta la alcanzo a ver por allá un reflejo a ambos lados así que yo creo que esta lucecita roja deberían cambiar la de posición o disminuir su potencia o permitirnos por allá dentro del lente dentro de las gafas ver un pequeño puntico rojo como hacen por ejemplo las Commander y para detener la grabación presionamos nuevamente el botón suena dos veces y se detuvo la grabación y se grabó el archivo supuestamente si accidentalmente nosotros desconectamos la batería el archivo se debe cerrar también pero lo mejor es asegurarnos y hacerlo manualmente encendiendo video y deteniendo video por defecto la grabación está configurada para que se haga manualmente si lo queremos hacer de manera automatizada lo podemos hacer a través del menú de opciones así que detengamos desconectemos y pongámosle como tal el receptor así que hagamos aquí el rápido unboxing de este receptor el FSB2446 es un receptor muy nuevo ya que básicamente ni en la página todavía como tal de Farshart que está el manual oficial pero su manejo es muy muy fácil y muy sencillo pueden ver que es de una sola antena así que no es diversity 32 canales y a través de este botoncito podemos hacer lo que es el cambio de las bandas y las frecuencias o canales con los botones que están aquí en la parte superior lo único que de pronto no me gustó de este receptor es de que este pequeño botoncito después de yo poner el módulo como tal en las gafas si yo pongo esta tapita aquí el botoncito queda como en la vista no sé si alcanzan a ver que ahí está está sobresalido y es fácil de presionar y cambiar pero si yo pongo el módulo como tal en las gafas ya el botoncito queda como escondido y toca utilizar es un pulsador o algo para acceder a él así que yo creo que es mucho más seguro meter esto primero y luego poner en la tapa superior ya que o si no podríamos nosotros hacer lo que están así lo que voy a hacer aquí así simplemente lo voy a mostrar es como visualmente para que ustedes vean el error que pueden cometer bueno no sé si están alcanzando a ver ahí pueden ver que los pines no van a entrar donde deberían estar un pin quedaría por fuera pueden ver que si yo sigo metiendo un pin quedaría por fuera y quedaría esto corrido así que es mejor hacerlo aquí así visualmente y estar seguros de que todos los pines van a entrar donde debe ser y ahí sí llevar el módulo hasta el fondo y luego sí ya ponerle esta tapita como tal estando seguros de que todo entró donde debía estar cuando pongo esta tapita pueden ver que ya este pulsador queda es por debajo aunque él no queda presionado aunque aquí lo puedo más o menos mover el presionado no queda pero fácil de acceder tampoco queda así que hay que utilizar un pulsador como tal para facilitar el cambio las bandas y recuerden que el receptor se debe encender es a través de este switch que está en la parte abajo hacia ustedes estaría el receptor apagado y hacia afuera el receptor encendido así que pongámoslo aquí en off pongámosle antena muy importante utilizar una antena compatible esta antena es compatible con este receptor como tal y el éxito de un muy buen video en sus gafas radica además de tener ustedes unas muy buenas gafas tener buen receptor y tener unas muy buenas antenas así que esta antenita no es que sea de las mejores ahora sí ya puedo conectar las gafas como tal y si volteamos a mirar aquí pueden ver que el receptor no está encendido si muevo la palanquita que está debajo ahorita si está encendido y en este caso lo tengo en R3 ya que en uno de los drones que estoy volando están R3 mientras hacía pruebas y si yo muevo el botón que está aquí en la parte encima pueden ver que puedo cambiar entre los distintos canales pero únicamente puedo cambiar los canales de una banda en específico en la cual yo esté para yo cambiarme de banda debo dejar presionado el botoncito durante 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 soltar y si yo presiono nuevamente banda A banda E banda Far Chart y banda Raise Band así que tenemos 4 bandas y 8 canales por banda lo cual son 32 canales así que presiono aquí otra vez otra vez me selecciono en la banda que quiero que es Raise Band dejo presionado y listo ya estamos fijos en la banda que queramos y cambiamos con la parte superior así de fácil y sencillo así que vamos a ver si alcanzo más o menos a enfocar algo aquí bueno con la cámara que estoy utilizando es casi imposible para mí enfocar internamente en las gafas para mostrarles la imagen real pero déjenme asegurarles de que sí es muchísimo mejor que mis Pitching EV100 de 100 dólares y en este caso también tengo otra mejora en cuanto al tamaño de la pantalla y su resolución estas tienen un video o resolución 720x540 y estas ya son HD 960x720 y además de esa mejora tengo mejora en el Field of View las EV100 tienen un Field of View de 28 grados y estas tienen un Field of View de 37 grados así que son casi que 9 grados de más batallas más grandes mejor resolución que muy seguramente me va a facilitar mucho mejor el vuelo y ayudarme a mejorar y a nivel competitivo también bueno ahora miremos el peso como tal de la gafa en este caso está con un receptor que es el original de Farchart así que el peso también puede variar según el receptor que ustedes utilizan puede aumentar un poco no creo que va a aumentar mucho así que con receptor y con batería puesta tenemos un peso aproximado de 303 gramos en comparación con las que yo estaba utilizando si no estoy mal son más livianas 226 gramos así que la diferencia es casi de 80 gramos y vamos a retirarle lo que es el receptor como tal para que ustedes miren más o menos cuál es el peso y comparen con las gafas que ustedes tienen y pues le quitan el receptor y de esa manera tendrán una mejor referencia así que sin el receptor no sé cómo se podrá sacar estos receptores con facilidad para no irlos a dañar así que sin el receptor vamos a tener un peso aproximado de 281 gramos así que este receptor le suma más o menos unos 11 gramos y la antena unos 18 gramos y de esa forma subimos nuevamente a los 304 o 303 gramos así que el peso varía mucho según el receptor si es diversity es un poquito más pesado y si ustedes lo quieren pues más liviano pues no utilizan la batería aquí en el lateral sino que utilizan una extensión suben cable y así van a tener un peso aproximado de 295 gramos con receptor 216 gramos así que eso fue todo por este video espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal si tienen alguna pregunta no olviden comentar estas gafas no sé si me voy a quedar con ellas ya que estoy esperando que me lleguen también los Onway Commander versión 2 y ya teniendo esas dos compararé con cuál me quedo y miro a ver cuál es mejor y cuál también es que es muy muy importante se ajusta más a mí ya que algo que he notado con estas gafas es de que a mí personalmente me parece de que me entra bastante luz por la parte de abajo de la nariz algo que no me estaba pasando con las otras que estoy utilizando que no sé si de pronto dependerá o mejorará eso si yo cambio como tal lo que es este protector como tal por un tono más gruesito que sea más gruesito aquí en la parte de la nariz por lo demás con lo que tiene que ver con la pantalla me parece excelente y muchísimo mejor la calidad a los que yo estoy utilizando así que hasta la próxima like 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 y muchas gracias gracias